If you don't complain with us, then we will kill you. If you don't want to watch it, then we will be able to watch it on the next few days. And well, for the video of today, we will see a Twitter very interesting. It's from a Twitter, obviously, which is called arrobaaracne1. As always, I'll leave the link in the description if you want to check it out. Y bueno, este hilo lo subió el 17 de junio del 2023 y dice... Esta foto de la escena de un crimen esconde la clave para resolver el terrible asesinato de Loretta Jones, madre de Heidi Jones, presente en la imagen. Desgraciadamente, tendrían que pasar 46 años para que los investigadores se percataran de ello. Esta es su historia. Ok, seguramente muchos de ustedes, igual que yo, se preguntan qué hace una niña parada posando para una foto en una escena del crimen. Así que eso es lo que vamos a averiguar en este video. Pero desde ahorita les digo que me parece lo más turbio del mundo. Era 1970. Loretta Jones era una madre soltera que cuidaba de su hija Heidi Jones. Ambas eran muy felices y aunque Loretta se partía el lomo para sacar a su hija adelante, no les faltaba de nada. Pero toda esta felicidad cambiaría a la noche del 31 de julio de 1970. Esa noche, un hombre entró en la casa de Loretta, la violó y después le cortó el cuello, para enseguida desaparecer de la escena del crimen. Heidi dormía en su habitación y se despertó a causa del ruido para encontrarse a su madre fallecida encima de un charco de sangre. Aunque tan solo tenía cuatro añitos, nunca ha podido borrar de su cabeza esa terrible imagen. Corrió a casa de sus vecinos y enseguida notificaron el crimen a la policía. La pequeña Heidi pasó al cuidado de su abuela materna. El 31 de agosto, la policía detuvo a Tomigli. Se convirtió en el sospechoso número uno del crimen, ya que mantenía una relación esporádica con Loretta. Pero, tres meses más tarde, el juez decretó su liberación de prisión por falta de pruebas. Pasó el tiempo y el caso se enfrió. La única pista que tenían es que tan solo a tres casas de distancia, un par de horas antes, Loretta y Kulow, de tan solo 10 años, fue atacada y habían intentado raptarla. Al parecer, Lori estaba jugando con su hermano en el jardín, y cuando se disponía a entrar en casa, alguien la agarró. Un hombre la agarró por la espalda tapándole la boca, pero Lori consiguió zafarse y gritar con fuerza, cosa que asustó a su atacante, el cual salió corriendo en dirección a la casa de Loretta. La policía creyó que se trataba del mismo hombre. Puesto que Tomigli era el único sospechoso que tenían, llevaron a Lori para una prueba de reconocimiento y lo identificó como su atacante. Pero, al igual que la vez anterior, la policía no tenía absolutamente nada para relacionar ambos casos. Los años pasaron y en 1989, Heidi decidió empezar a mandar cartas a varios departamentos de policía, al departamento del sheriff e incluso al FBI. Pero, no halló respuesta alguna. Sin embargo, el destino entró en juego de la manera más inesperada. En 2009, Heidi posteó una frase en su Facebook personal, y un amigo de la infancia, David Brewer, le respondió al post y siguieron hablando. Resulta que David era detective en la oficina del sheriff, cosa que Heidi no sabía, y al enterarse, le pidió ayuda y David accedió encantado. Él reabrió el caso, pero al buscar los documentos del mismo, se topó con que ya no existían. Cosa muy rara, porque en Estados Unidos, los asesinatos no prescriben. Así que tuvo que volver a interrogar a los oficiales y forenses que trabajaron en el caso, así como los testigos. David le pidió a Heidi que le contara todo lo que recordara de aquella noche. Heidi recordó que su abuela escribía un diario relacionado con la investigación de Loreta, y al leerlo, rememoró muchas cosas de aquella noche. Una de ellas era que su madre conocía a su asesino. David le mencionó que era una pena que no tuvieran fotografías de la escena del crimen, y Heidi recordó una fotografía tomada días después de la muerte de Loreta, justo en la escena del crimen. En ella salía Heidi delante de una mancha enorme de sangre. Según recordaba el forense, Loreta recibió 17 puñaladas, y no se defendió de ninguna porque, según los oficiales, no quería alertar a Heidi que estaba en su habitación y que saliera exponiéndose al peligro. También recordaron un detalle específico muy importante. La mano de Loreta estaba en un charco enorme de su propia sangre, y al mirar aquella vieja fotografía de Heidi en la escena del crimen, se toparon con algo increíble. Resulta que Loreta había gastado sus últimos momentos de vida en escribir con sangre el nombre de su asesino. Así fue que gracias a esa fotografía pudieron identificar dos de tres letras del nombre del asesino, T.O. Tom. El asesino era Tom Eagley, el sospechoso número uno del que nunca pudieron demostrar nada. Pero si antes era difícil encontrar pruebas fehacientes, ahora era mucho más difícil. Decidieron intentar cotejar el ADN de Tom Eagley con los posibles restos de ADN en el cuerpo de la víctima, Loreta. Así que, en 2016, exhumaron el cuerpo de Loreta para buscar restos. Pero, teniendo en cuenta que fue enterrada hacía más de cuatro décadas, no encontraron nada. Entonces, decidieron filtrar un bulo a la prensa y decir que efectivamente habían encontrado muestras de ADN. Esto dio su resultado, ya que una mujer llamó diciendo que su vecino era Tom Eagley y que quería ayudar a la policía a atraparle. Colocaron un micrófono a esta mujer y, bingo, consiguió una confesión en toda regla. Tom Eagley le confesó el crimen a su vecina y lo detuvieron. En el momento del juicio, Tom tenía 86 años. El juez le condenó a cadena perpetua con posibilidad de condicional en 10 años. Su primera vista para la condicional será en 2027, pero entonces ya tendrá 96 años y, aún así, no es seguro que se la concedan. Por su parte, Heidi ha podido por fin cerrar este horroroso capítulo de su vida. No le devolverá a su madre, pero finalmente ella duerme tranquila. Y hasta aquí el increíble caso de Loreta Jones, un caso resuelto 46 años después, gracias a una vieja fotografía. Bueno, quería compartirles este caso porque me pareció increíble dos cosas. Número uno, que a Loreta se le haya ocurrido, en esos últimos segundos de su vida, escribir el nombre de su asesino en el piso. Aunque les haya tomado 46 años en notar ese detalle en la fotografía, no entiendo cómo es que los forenses o todas las personas que hayan revisado la escena del crimen no se hayan dado cuenta viéndolo en persona, que seguramente era mucho más claro que en la fotografía. Y eso, que haya tomado 46 años para que alguien se diera cuenta. Y que gracias a esto, el culpable haya podido vivir esos 46 años tranquilo. Y número dos, que la verdad es que no tengo una respuesta, estuve buscando información para poder compartirla con ustedes. Pero no encontré nada que justificara esa fotografía. O sea, no entiendo por qué una niña aparece posando en la escena del crimen de su mamá. No entiendo quién tomó la fotografía, por qué. ¿Por qué para empezar dejaron a una niña ver la escena del crimen de su mamá? Si ya habían pasado días, ¿por qué no la limpiaron? No sé, no entiendo nada de eso. Pero bueno, finalmente Heidi logró hacer justicia por su mamá, que es algo que en muchos casos no consiguen. Y pues bueno, eso es todo por este video. Cuéntame en los comentarios si ya conocían el caso. Y si saben algo más que no haya mencionado. También díganme si van a querer el video del sumergible de Ocean Gate. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!